Muy buenas tardes, estamos en la calle Tlaloc, número 85, en la colonia Tlaxpana, en el histórico barrio de Santa Julia. Por ser la hora no nos vayan a agarrar como al tigre de Santa Julia. Venimos a hacer la presentación pública de un registro de manifestación, de una socialización, en este domicilio de Tlaloc. Nos acompaña el presidente de la colonia, nos acompaña quien hace la solicitud del registro de manifestación de obra tipo A. Hay vecinos aquí también. Este inmueble es un condominio. Hemos revisado la documentación, se acredita una sentencia de adjudicación en un juicio sucesorio, en el cual se señala como una de las herederas del 12.5% del inmueble ubicado en Tlaloc, 65, Tlaloc, 85. Ni Tlaloc ni el 65, es el 85. Entonces, después de la revisión de los documentos que exhiben, advertimos que el trámite es procedente, pero requiere de una aprobación de la Asamblea de Condóminos. Por tanto, le hemos informado a la dueña, aquí presente, que debe obtener la votación mayoritaria 50% más uno de los condóminos, son cinco condóminos, según se advierte en la documentación que nos ha presentado. Mientras no lo haga, no puede construir. Entonces, esto es lo que queremos informar, de Tlaloc, 85, en la colonia Tlaxpana. No se va a hacer socialización, porque advertimos que requiere previamente una aprobación de los condóminos, aunque el trámite está bien requisitado. Por tanto, ya que hagan esto, podrán acudir ante la ventanilla única delegacional para que puedan proseguir. Entonces, es todo. No sé si, Melito, quieras agregar algo más de la revisión. Pues no, no, este, aunque como lo comentó Don Lore, hay como la división, el terreno es uno solo. Sí, y sí requiere, este, el visto bueno de la mayoría, como ya lo mencionó. Entonces, mientras no lo tengamos, es precedente, pues no, no se puede llevar a cabo el registro. Así es. Bueno, no sé si la dueña o alguien de los dueños quiere hacer una manifestación al respecto. ¿Quiere hacer una bodega que sí que se hace? No. ¿Cuántos no quieren hacer ninguna manifestación? Pues se da por concluida este acto. No.